Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines en franqueros La flor que estaba en mi casa se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Me la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y esta vida todo cubra y yo soy el pagador Me la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines en franqueros La flor que estaba en mi casa se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Me la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y esta vida todo cubra y yo soy el pagador Me la robé y me la robé y yo soy el pagador Y estoy del otro lado del portón 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 Como oído de la mente que me rompiste en las puertas del amor Y la verdad es que estoy enamorado Mi corazón está por mi alrededor Y es que nacimos el uno para el otro Muitos hacemos nuestro mundo del amor Porque somos el uno para el otro Y estoy enamorado, simplemente enamorado de vos He buscado defectos y lo tienes Por lo contrario, te sobra la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso Contigo en todo, divino fortaleza Y la verdad es que estoy enamorado Deo corazones a todo alrededor Y es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo del amor Música Y la verdad es que estoy enamorado Música Vio corazones a todo alrededor Y es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo del amor Música Debo esperar a que regreses junto a mi Por reconocer que te perdí Por reconocer que te perdí Debo esperar o conformarme con soñar Me hace difícil olvidar Música Si esto está lleno de tu risa Música Si esto está lleno de tu amor Música Si de tu piel huele la brisa Música Todo el recuerdo del dolor Tú vivirás siempre en mi amor Tú vivirás siempre en mi Mi pequeño gran amor Tú vivirás siempre en mi Tú vivirás siempre en mi Tú vivirás siempre en mi Mi pequeño gran amor Música Porque aún Quiero el marido recuerdo Que vivimos tú y yo Vivirás siempre en mi Vivirás siempre en mi Vivirás siempre en mi Música Debo esperar a que regreses junto a mi Por reconocer que te perdí Música Debo esperar o conformarme con soñar Música Y hacer difícil olvidar Música Si esto está lleno de tu risa Música Si esto está lleno de tu amor Música Y de tu piel huele la brisa Música Todo el recuerdo del dolor Tú vivirás siempre en mi Tú vivirás siempre en mi Mi pequeño gran amor Tú vivirás siempre en mi Mi pequeño gran amor Música Que bonita alegría Que bonita alegría Música Música